y qué tal amigos aquí un nuevo gameplay está venimos haciendo lo que son misiones en lo que este gta 5 esta misión es de un nivel ya superior yo apenas voy por el 38 mil de mente y aquí ando con el mismo jostin franco y el mismo eric me ven aquí estoy todo baleado mi nueva pinta y se roba la camioneta vamos pues no tengo auto muchachos así que vamos a esperar que dice eric para ver si me va a llevado vamos a robar uno mejor está jugando mucho de ahí hay que traer su su auto todo el levantón entra rápido y vámonos vámonos muchachos y este jostin anda a tope pero viejo tope pero sube nos fuimos o mira el carro que habían traído ahí no pido muchachos y es una misión es de las cuales te dan leicester martin a veces te la da también el amar el mismo rum el puto de de trevor y este yo creo que es de estas esta es lógica esta es robar camioneta y vainas así siempre son de si no es de leicester es de este martin promover roba la camioneta esta es la camionetita como ven ahí nos fuimos muchachos vamos a robarle la camioneta no dice nada y vamos a ver qué tenemos que hacer sube y anda a tope pero ese hombre mira cómo anda hay verga viene el helicóptero y todo de verga no pues no nos fuimos esta camioneta que lleva atrás un muerto qué carajo lleva esta camioneta ahí atrás mira el pocotón de gente que viene atrás de nosotros pero eric eric tiene que cargarse de ellos eric que vienes hacia atrás de nosotros muchachos encárgate de los manes ahí atrás vámonos vámonos que a mí no me importa y lo único que tengo que hacer es entregar la camioneta a verga verga eric que eric haciendo para eric haciendo cara me están disparando eric cubre mary vamos muchachos y lleva la camioneta al escondite de madrazo este martín madrazo te da buena plata te hace la misión este madrazo él siempre es siempre te comienza con lo que es contactar a niveles superiores como desde el 25 para arriba y él comienza a llamarte a decirte que le hagas misiones y siempre te da buena pasta como 5 mil dólares 10 mil dólares 11 mil dólares hasta hay una que me han dado 20 mil dólares haciéndole una misión a este madrazo tú me cabre a estos putos carros de mierda que se meten se meten uno está manejando todo bien en la carretera normal como se debería manejar nada más que me paso los semáforos pero eso es lógico muchachos no puedo estar deteniéndome y los caras de pupú porque son caras de pupú se te meten de repente a dónde está eric a donde hay te fuiste por perra se fue por perra pero bueno eso lo está por perra nos fuimos muchachos hoy hay un helicóptero atrás de nosotros josti lo primero que debería hacer es dispararle al el helicóptero algo que no estás haciendo y josti está ahí de pepero pues no está haciendo nada y eric a través de nosotros vamos muchachos vamos a decir hacemos la misión y la vamos a a ignorar es ese helicóptero y vamos a seguir manejando normal ese helicóptero no me afecta bueno me están disparando cara de verga pero tú ven el fucking helicóptero tú ven el fucking helicóptero me va a matar cara de verga el único que dispararon desde a mí bueno ahí se despejó un poquito vamos muchachos y no me importa no me importa que venga atrás mira ese es el lamborghini que está ahí adelante y cara de verga me pase de loco yo pues no yo soy buen conductor yo me meto por ahí como aquí como el carajo verga hay casito bueno yo soy el mejor conductor del mundo muchachos y si usted quiere ver más misiones de este martín madrazo del amaro del éster o etcétera ya saben cometen en los gameplay vamos para que el carro bien bonito como yo soy un buen manejador y espero que le haya gustado el vídeo mucho yo creo que aquí se acaba lo que es la misión y nos van a dar un poquito de pasta y espero lo que le haya gustado el gameplay y vamos a ver cuántas pastas nos dieron estoy nivel 38 estoy bajito todavía y nos dieron 15 jp nos dieron 5000 de pasta está bien y ya subí nivel 39 espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima saludo